Acción Acción Qué rico huele Oye Qué onda todos estos días? ¿Por qué no me llamaste? Me teníamos asustado No, por nada La pesca andaba mala y no hayamos que hacer así que nos tomamos unos días ¿Cómo eso? ¿Se tomaron unos días? Con el Toño y el Sergio ¿Pero y qué hicieron? Pero cuéntame qué hicieron Nada, nos fuimos a dar una vuelta nomás Ya, pero ¿una vuelta a dónde? Estos pobres, cabrón Ya, pero... Cuéntame nomás Nos fuimos pa Iquique No te creo No te creo Pero habíamos dicho que... Justamente me iba a llevar Sí, sí, sí Pero esta vez fuimos entre hombres nomás Pero habíamos dicho que íbamos a ir juntos Ya, está bien La próxima vamos juntos ¿Qué tanto? He pensado caleta en el viaje Puta ya, que quería pasar a ver nomás, cachai Me quería que se mare este hueveo Además se suponía que íbamos a descubrir Iquique juntos ¿Sabes qué más? Pichado ya Pato 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 Pato